Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo reaccionando, nuevo partido de liga en este caso del FC Barcelona. Se enfrenta a un rival costoso, costoso porque siempre que juega el Barça contra Valencia le cuesta, sobre todo en Mestalla como el día de hoy. Aún así, Xavi que saca Ter Stegen en portería con Seriño Des por la derecha, Jordi Álvaro por izquierda, Erick García, Ronald Araujo de centrales, Gabi Busquets y De Jor en el medio. Y arriba, ojo a esto porque Dembélé titular con Aubameyang y Ferran Torres. Se ve que ya el día de Dembélé, después del otro día de salir del banquillo y demostrar que es un gran jugador y que se tiene que contar con él hasta final de temporada, cuando ya se vaya o haga lo que tenga que hacer, pues Xavi se ha dado cuenta y ha dicho, oye, vamos a usarlo porque es un tío que te puede hacer entrar en Champions, como ya hice un vídeo hablando del tema y tal. Se ve que Xavi se vio el vídeo también ese, no sé si tú lo viste, si no estás suscrito pues es posible que no, así que suscríbete al canal, como siempre digo, activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ya que estás pues dale un like, dale un like y ahora ya sí vamos a la reacción. Pero no sin antes deciros también que la porra del partido está en mi cuenta de Instagram, como siempre irá a seguirme también por redes sociales, que ahí hago las porras de todos los partidos. Últimamente me está costando acertar, ¿eh? Últimamente ando con una racha negativa de las porras, pero igual la que he dicho hoy la acierto. Vete a comprobarlo, aquí abajo en descripción. Ahora sí, vamos a por el reaccionando. Ojo, la primera. ¡Uy! Pero parecía que le había dado al palo el centro ese de Brian Hale. Madre mía, digo, se la ha comido Ter Stegen, pero es que ha hecho un efecto rarísimo. ¡Uy, bo! ¡Uy, Auba, a puntito de llegar el primero del Barça! Se tiró Auba con todo, pero no le dio tiempo a llegar. Al centro chut de Ferran Torres. El pase de Gaby es muy bueno, ¿eh? Y Ferran yo creo que ha tirado. Yo creo que ha tirado. Porque iba muy fuerte. Sí, ha tirado, ha tirado. Ha tirado, pero casi le sale un pase de locos. Cuidado. ¡Auba, Auba, Auba! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Queda a ver si fuera juego o no. Porque estaba muy adelantado. Así que vamos a esperar a ver si lo repiten. Si nos dan una repetición. Y tiran las líneas porque creo, creo... Que estaba adelantado, pero hay que verlo. El gol ha sido un golazo. Es decir... Ha sido un auténtico golazo. Buena definición. Tardó un pelín porque se le echó el defensa encima, pero... Pero le ha puesto... Lo ha clavado en las cuadras, creo. No, no es. Está... Está Fulquier. Se queda Fulquier abajo por acá. Es Fulquier el que la ha liado. Y efectivamente la ha puesto... La ha puesto arriba. No sé si en la escuadra. Pero ha sido un golazo ahí arriba. Casi llega al derete, tío. Está a puntito llegar al derete. Pues nada, se adelanta el Barça en el marcador. 0-1, minuto 23. ¡Oiga! ¡Ay, Ter Stegen! ¡Ay, Ter Stegen la que se ha clavado! ¡Ay, Ter Stegen! Fuera juego. Espérate, 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 espérate. Eh, porque va a haber Bar para mucho, eh. Va a haber Bar para revisar la mano y va a haber Bar para revisar el fuera juego. Ter Stegen se puede librar de la comida que se acaba de hacer ahora mismo. Vamos a ver la repetición. Primero, si es mano o no. Y segundo, si es fuera juego o no, de Gaia. Y si no nos para la esa, no podemos ver si es fuera juego o no. Pero madre mía, Ter Stegen la comida que ha hecho. Ah, nada. Joder, no han tardado nada en verlo. No nos han dado ni una toma en la que se parase el balón ni nada. Bueno, pues no sé. Pues fuera juego de Gaia, no es gol. Cuidado, Dembélé. El segundo del Barça. A la espalda de la defensa. Balón muy bueno hacia Dembélé. Dembélé que la deja atrás. Y Frenkie de Jong. Las entradas que tiene entre líneas. Le cuesta el segundo al Valencia. Segundo del Barça. Minuto 31. Se le pone muy de cara al Barça, eh. Se le pone muy de cara al Barça esto. Una vez más, no entiendo la gente que critica a Jordi. Es que muchos goles vienen gracias a él, tío. Muchísimos, pero muchísimos. El pase de Jordi es brutal y la dejada de Dembélé atrás también es muy buena. ¿Fuera juego de Gabi o no? Qué bien, Gabi. Madre mía, la que le va a caer al Valencia, hijo. Queda a ver si es fuera juego de Gabi o no. Hay que esperar, pero... La que le puede caer al Valencia como siga la cosa así, eh. Madre mía, madre mía. Auba el segundo. El segundo de Auba, el tercero del Barça. Vamos a esperar a ver si fuera juego de Gabi o no. Pero... Qué bañito le está cayendo, eh. Qué bañito le está cayendo al Valencia, hijo. A ver. No, no es fuera juego de Gabi. Es gol del... Bueno, espérate. Uy, espera, sí, sí. Es fuera juego de Auba, eh. Es fuera juego de Auba. Pensaba yo que la duda era Gabi, pero no, no, no. El que está en fuera juego es Auba Millán. Sí, 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 sí. Pues le va a librar a Valencia, eh. Le va a librar el fuera de juego. Porque si no, si se pone 0-3 ya... Ya no es que esté de cantar el partido, que creo que lo está aún así, pero... El 0-3 ya era para que hubiese una goleada hoy. Creo que lo va a anular, vamos. Espérate. No va a ser que... Parece ser que sí. Sí, sí, sí. Está clarísimamente adelantado. ¿Cómo que da gol? No tiene siempre que mirar con mucho detenimiento. ¿Cómo que...? Ya lo verán cuando salgan las líneas que serán como debe ser la distancia mínima. Pues me había parecido clarísimo, eh. No será eso, será la perspectiva. Porque desde arriba se veía que Auba estaba mucho más adelantado que el defensa de Valencia. Es buena. Ahí está. ¡Hola, mano! Gol, 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 gol. Mira, se va a quitar de líos porque ha habido gol. Venga, a ver si el Valencia se mete con este gol en el partido. Madre mía, eh. Qué primera parte, de verdad. Qué primera parte. No sé qué está reclamando Gallá. ¿Qué más te da? Que no pide penalti. Si es gol. Ah, bueno, claro. Está pidiendo que si es mano de Jordi Alba es expulsión. Es la segunda tarjeta. Igual es lo que está protestando Gallá. Espérate. Pero no del todo. Yo creo que no sale. A ver, ahí se va a ver, ahí se va a ver. Uh, pues sí. Creo que sí sale, eh. Creo que sí sale ese balón. Espérate. Espérate, 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 espérate. Que igual se la anulan. Espérate que igual se la anulan el gol, eh. A ver, lo va a ver. Lo que no sé si va a ver, claro. No sé si va a ver si ha salido lo de Gallá o no. O no sé si va a ver si es mano de Jordi Alba o no. Porque si es mano, es penalti de expulsión. Porque evita un gol. Bueno, la segunda tarjeta, vamos. Lo de Gallá ha salido. Es decir, ya está. Si ha salido el balón fuera, no hay que revisar nada más. Nada, no es gol. Ahí saque de banda. Sí. Y ha salido claramente. Ha salido claramente el balón de Gallá. 0-3. Pues nada. Tenía la opción de meterse Valencia en el partido con esto, pero tampoco. Se ha acabado la primera parte. Baño del Barça al Valencia de momento. La primera parte ha sido un show. Ha tenido mala suerte el Valencia por los goles anulados. Porque son muy justos, pero es así. Y al Barça al revés. Con el gol de Damameyang muy justito en fuera de juego o no. Pero de momento 0-3 al descanso y partido en principio sentenciado. Uy, qué bien, Gaby. Uy, qué parada. Qué parada de Mardasvili. Tardó mucho en tirar, pero al final le pegó muy bien. No hay nada que ver si es dentro o es fuera. Es fuera de juego, es lo que es. Pero va a haber... Pero si es fuera de juego. Si es fuera de juego. De Damameyang. Pero vamos a ver, ¿qué va a pitar? Claro, míralo. ¿Para qué le mandan ir a verlo si es fuera de juego? Le ha mandado a ver una cosa que es fuera de juego. Madre mía, de verdad. El bar español aquí en España, en la Liga Española, es desastroso. No, lo siguiente, eh. Pero ¿para qué revisa? Vamos a ver. ¿Por qué está revisando si es penalti y si es dentro o fuera? Si le han enseñado una toma donde es fuera de juego antes. ¿Qué somos, estúpidos? ¿Somos bobos ahora o qué? Pero tío, por favor. Es fuera de juego, claro. Pero para eso se ha tirado dos minutos viendo la pantallita. De verdad, tío. Colega. Joder. Que somos retrasados. Seguro que en Inglaterra se descojonan de nosotros, eh. Del nivel de arbitrazas que tenemos. Se descojonan de fijo. Pero de fijo. ¡Ojo! Pues espérate. Espérate. Go del Valencia a ver si se la anula. Porque ya llevan dos anulados. Vamos a esperar. Creo que no hay fuera de juego ni nada. Pero por si acaso. Por si acaso. Vamos a esperar. Go de Carlos Soler de cabeza al centro de Gaia. Muy bueno. Muy buen centro de Gaia. Para sorpresa porque Gaia no suele centrar bien. Pero la ha puesto bien. Ah, no, no. Vale, vale. Es que ha sido Brian Hill. Claro. Ha sido Brian Hill. Ya decía yo. Gaia centrando bien era raro de ver. Buen centro de Brian Hill. No hay fuera de juego. No hay nada. Ahora sí que no lo va a anular. Go de Valencia que recorta distancias. Vamos a ver si le sirve para meterse en el partido o no. Uy, qué bueno. Soler. Uf, chaval. Uy, chaval. La que ha tenido en Valencia. Si marca Soler ahí. Sí que sí había partido. ¡Ojo, Pedri! ¿Qué ha hecho el portero? ¿Qué ha hecho el portero? O sea, es un golazo. Pero ha entrado por el medio. O sea, un golazo por cómo lo ha enganchado. Así de primera. Y con la potencia con la que ha ido. Pero Mamardasvili ahí. ¿Qué hace, tío? Quiero verla repetida porque en directo me ha parecido comida de Mamardasvili. A ver si luego al final ha ido así y por eso se la ha comido. No lo sé. A ver. Igual porque la toca un poco a Bomellán con la espalda. La roza. Y la desvía un pelín lo justo como para molestar al portero. Pero vamos. No sé. Es raro. ¡Ratchic! Araujo, tío. ¡Uy! Ter Stegen sobre la línea. Acaba de parar. Acaba de parar Ter Stegen al remate de Hugo Duro de cabeza del córne. ¡Uy, Hugo Duro! ¡Uy, Hugo Duro! A punto. Ahí está. Se acabó. 5 minutos de año en un partido que estaba ya sentenciado. No tenía sentido, pero bueno. En fin. Muy buen partido del Barça que gana 1-4. Deja al Valencia muy tocado. El Valencia que lo intentó en la segunda parte con ese gol al principio de Carlos Soler. Parecía que podía tener opciones, pero Pedri se encargó de decir hasta aquí. Ya está. Se acabó. Marcó un golazo. 1-4. El Barça que gana. A ver si le sirve para coger fuerzas para el partido del Nápoles de entre semana. Porque se la juega en Europa League el jueves. Lo estaremos viendo aquí en Reaccionando en directo. Luego en el canal con los mejores momentos. Así que nada. Dejo por aquí el vídeo si os ha gustado. Dejad un like. Suscribíos. Activa la campanita. Comenta que os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!